A continuación, Destino Libertad. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches amigos, gracias por acompañarme una vez más en este su programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos que son de interés nacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña el director del Fondo de Cultura Económica en Ecuador, con quien conversaremos sobre la reciente Feria del Libro realizada en Guayaquil, la feria a realizarse en Quito, el desarrollo cultural en el país y los planes del Fondo en el Ecuador. Es necesario mencionar que el Fondo de Cultura Económica es un grupo editorial creado en México, con presencia en América Latina, que llegó al Ecuador en el 2015. Ha publicado más de 10.000 obras y como reconocimiento a su labor en los países de habla hispana, recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. En breve, un perfil de nuestro invitado. Fabián Luis Uriaga, director del Fondo de Cultura Económica en el Ecuador, es quien coordina y dirige todas las actividades de la librería Carlos Fuentes, así como la producción cultural de la entidad. Ha estado vinculado a la producción editorial y la difusión de la cultura desde el 2010. Su compromiso con la industria editorial lo ha llevado a ocupar los puestos de presidente y secretario de la Cámara del Libro entre el 2009 y 2017, y a liderar la organización de seis ferias internacionales del libro de Quito. Bienvenido, Fabián, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristina, gracias por la invitación. Muy interesante, abordando tu perfil, 20 años de no abrir ninguna filial en el extranjero en el 2015, la décima filial denominada Centro Cultural Carlos Fuentes se abre en Quito. ¿La entidad vio cierto desarrollo o interés en la cultura ecuatoriana para hacerlo? Bueno, en realidad, la apertura de la décima filial de Fondo Cultura Económica de México obedece a un acuerdo entre países, en este caso México y Ecuador, entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Rafael Correa, en el año 2013, durante la visita de Peña Nieto al país, y básicamente con la apertura de la filial cerramos el corredor cultural, o el corredor andino con nuestra presencia. Estamos en Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, a Perú, Chile, Argentina, Brasil y España. Y como vemos, es editorial y librería. En la parte editorial, ¿cuáles son los géneros que ustedes han publicado, los autores que ustedes han publicado? Bueno, el Fondo de Cultura tiene ya 85 años desde su fundación. Tenemos un catálogo de más de 10.000 títulos, de los cuales 5.000 obras, o un poco más de 5.000 obras, son obras vivas, quiere decir que el fondo las imprime o las reimprime, y constantemente están apareciendo nuevas publicaciones. ¿Y estas publicaciones salen, digamos, en todas las filiales que tienen en América Latina? Sí, las filiales responden a un plan editorial de Casa Matriz. Casa Matriz tiene un plan editorial que comparte con las filiales, y las filiales lo que hacemos es, nos adherimos, nos unimos a esta apuesta editorial, y pedimos los libros para las distintas casas. Voy a mencionar una frase del director del Fondo de Cultura de México, José Carreño, que tiene un proyecto de cultura de paz y de acción entre las comunidades, y el desarrollo, y también los riesgos que puede enfrentar la democracia. Temas preocupantes de actualmente nuestra realidad latinoamericana. En ese sentido, ¿cómo han abordado ustedes sus publicaciones, o los libros que ustedes tienen? La presencia del Fondo de Cultura en Ecuador, como dijo nuestro director, se debe a un tema netamente de difusión cultural. El fondo viene a sumar a los esfuerzos de la debilitada industria editorial en el mundo, no venimos a quitar o a competir con la industria local, al contrario, venimos a sumar al esfuerzo que tiene la industria editorial de publicar a sus autores, de verse visibilizados en los espacios de librería, por ejemplo, y el Fondo también en Ecuador en este momento es un espacio en el que autores, digamos, pueden presentar sus obras en nuestro centro cultural, pueden colocar sus libros en nuestra librería, y pues hemos venido a sumarnos a este esfuerzo que requiere la cultura en este país. ¿Y jornadas y coloquios temáticos sobre democracia? Desde la apertura del Fondo, el Fondo de Cultura Económica en Ecuador, ha tenido más de 400 actividades, entre ciclos de cine, presentaciones de libro, exposiciones de todo tipo, de fotografía, de artes plásticas, tenemos talleres de escritura, talleres de lectura, en fin, es una serie de actividades que lo que tratan o lo que queremos hacer es incentivar el hábito de la lectura. ¿Han pensado en abrir alguna filial en el Ecuador en alguna otra ciudad? ¿O desde Quito se opera para todo el país? Bueno, en este momento hemos firmado un convenio con la Universidad de las Artes y próximamente el Fondo estará en Guayaquil con dos librerías que la fecha de apertura estaría próxima a concretarse. Son librerías, la una es netamente de literatura juvenil e infantil y la otra es de ciencias sociales, que es básicamente el fuerte del ser del Fondo de Cultura. ¿Me puedes contar un poco sobre los concursos que ustedes convocan a poetas, ensayistas, ciencia, entre otros? ¿Se planifica también tener una edición de premios por cada país en distintas áreas? El Fondo de Cultura tiene algunos concursos de escritura, siendo lo más importante a la orilla del viento, que es un concurso de literatura infantil, infantil y juvenil. Casualmente en el año 2014 el premio se otorgó a una edición de un artista e ilustrador ecuatoriano que fue Roger Icaza y una afamada escritora infantil, María Fernanda Heredia. Eso fue en el año 2014. Localmente no tenemos ningún premio en este momento, pero parte de nuestro plan comercial y nuestro plan editorial para el próximo año es fortalecer la parte editorial, es decir, comenzar a publicar obras de autores ecuatorianos, que es como una deuda pendiente que ha tenido la filial desde la apertura. ¿En las otras filiales mantienen los concursos en estas áreas? Bueno, cada filial es un mundo un poco diferente, en el sentido de que obedecemos a un plan madre o a un plan de casa matriz para ciertos temas, como son el premio de la orilla del viento, y cada filial tiene la libertad de crear un premio en la categoría editorial que quiera. Perú lo está haciendo, Chile lo acaba de hacer, Argentina también lo hace y próximamente Ecuador, dependiendo de las circunstancias y dependiendo, digamos, cómo vayamos evolucionando, podríamos ver y pensar la posibilidad de que el fondo en Ecuador lance algún premio. de publicación. Bien, ahora me gustaría un poco tu impresión, el fondo tuvo una participación importante en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, ¿cuál es tu impresión en general de cómo se realizó la feria en Guayaquil, de los asistentes, del público en general, y los autores que en este año fueron convocados? Sí, bueno, la Feria de Guayaquil ha venido ganando un espacio importante dentro del tema de ferias en realidad, es una feria bastante organizada, bien estructurada, tiene un conceptualizador que piensa en sentido de feria, autores importantes, países o provincias invitadas que atraen o generan cierta expectativa dentro del lector, tengo entendido que la Feria de Guayaquil sigue creciendo en número de visitantes, a pesar de que cobra la entrada, que es una diferencia que tenemos con la Feria del Libro de Quito, el año pasado tuvieron 22 mil visitantes, si es que la memoria no me falla, y este año creo que crecieron a 25 mil visitantes, lo cual es alentador en términos de estadísticas, porque el tema de la lectura en el país es algo que siempre está un poco en la mesa, en el sentido de que no sabemos exactamente cuántos libros se leen al año, a pesar de que por ahí hay una encuesta o hay un dato que dice que en el Ecuador se lee medio libro por habitante al año, yo creo que es un poquito más, habría que ver la fuente de esa encuesta, pero volviendo al tema de la Feria Libre de Guayaquil, creo yo que año a año esa feria ha ido evolucionando para mejor, y cada año tenemos mejores invitados, más asistentes, y los participantes en el tema editorial, digamos que siempre están procurando llevar novedades, autores invitados, tiene una agenda cultural que casi siempre está llena, y lo más importante, no solamente es un tema de llenar una agenda cultural, sino que tiene asistentes. Sí, y bastante alentador, como decimos 25 mil personas, con esto de que se dice de que los ecuatorianos no leemos, o que leemos muy poquito, este año en Guayaquil, además de la Feria Libre, puedo decir que cada vez se multiplican los clubes de lectura, los talleres de escritura, se juntan las amigas, los amigos para comentar un libro, eso ya empieza a notar que los ecuatorianos se interesan por la lectura. Bueno, en el país pienso yo que tenemos un lector, la gente que es lector, siempre está ávida de encontrar nuevos títulos, está siempre pendiente por las novedades que circulan, creo yo que cada día que pasa, o cada día que transcurre en el país se generan nuevos lectores, y es porque la, digamos, un poco la tendencia de cultivar a los más pequeños, que serán los lectores del mañana, en este caso a los niños, los padres se preocupan por comprarles libros, los padres se preocupan por leerles un cuento en la noche, y eso ha ido haciendo que, digamos, ciertos géneros literarios crezcan en cuanto a la demanda comercial. Según los datos de la Cámara Ecuatoriana del Libro, el género literario que más se publica y se vende en el Ecuador es la literatura infantil. Pero, bueno, interesante saber entonces que poco a poco se empieza desde muy pequeñitos quizá a sembrar, porque hacia eso iba, ¿de dónde nace este poco interés? ¿Dónde hay que sembrar? ¿De dónde hay que apostar? Hay que apostar desde la escuela. Encuentro a personas también que tomaron el gusto por la lectura, ya un poco mayores. Pero, ¿cómo estimular a que los ecuatorianos, a que la gente en general, no importa la edad, desde niños, o personas mayores, tomen el gusto, la iniciativa por la lectura, y cómo guiarlos? Bueno, mira, el Fondo de Cultura tiene un catálogo infantil extremadamente grande, es muy amplio, y parte de las actividades del Centro Cultural y Liberia Carlos Fuentes es tener una actividad para estos niños, que se hace los sábados, que son generalmente cuentacuentos, que les leemos cuentos a los niños para despertar un poco el interés de la lectura, y respondiendo ya puntualmente a la pregunta, pienso que los países, en este caso el país del Ecuador, debería tener una política hacia la lectura, una política de Estado en el que se incentive, obviamente... Desde la niñez. Desde la niñez. Definitivamente, los hijos de padres lectores son lectores, casi siempre. Y si tú a un niño desde chiquito le lees un libro y le cuentas un cuento y le llevas a que le cuenten cuentos o le regalas libros, vas a crear un joven el día de mañana lector y evidentemente un adulto que va a consumir libros por cantidades. Siempre es la inquietud. Pero, por ejemplo, si alguna persona que no ha estado interesada en la lectura y quiere, le provoca... ¿Cómo guiarlo a decir cuál es el género por el que te debes inclinar? Aquello que tú me decías, esa primera recomendación de un libro puede marcar el inicio de una gran travesía. Sí. Bueno, este... Creo yo que no importa lo que a ti te guste leer. Hay una infinidad de géneros literarios. Puede ser poesía, puede ser novela, puede ser literatura de narrativa, puede ser psicología, autoayuda, en fin. O sea, no importa que comiences leyendo. Pero debe ser algo que te guste o que te llame la atención o que te atraiga. Como decíamos, fuera de cámaras, ese primer encuentro del lector con su libro puede marcar el inicio de un ávido lector o puede matar definitivamente la lectura en esta persona. Si tú lees algo que le gusta a alguien más, no necesariamente quiere decir que te va a gustar a ti. Entonces, por eso que cuando uno entra en una librería y dice, bueno, ¿qué puedo leer? A mí me gusta un poco la novela histórica. Entonces, puedes encontrar una infinidad de recomendaciones y yo sugiero que te quedes con algo que a ti te gusta desde el inicio. El libro, cuando a uno le gusta, en las tres primeras páginas o cuatro primeras páginas te enganchó y comenzaste a leer. Pero un libro que no te engancha desde el inicio y te toca leer o te lo lees porque alguien más te dijo que es bueno, o sea, es un encuentro muy personal, o sea, la lectura es algo muy personal en realidad. ¿Te atrapa la recomendación, la sinopsis, la portada, el título, el autor? ¿Qué es lo que más le puede a una persona que no tenía un acercamiento con la lectura enganchar por primera vez? Mira, creo yo que un libro debe tener tres cosas. Un buen título, una buena portada y un buen autor. ¿Sí? No necesariamente vas a encontrar las tres cosas en un libro, ¿Sí? Pero a veces un buen título te despierta una curiosidad y escoges el libro porque el título te llamó la atención o de pronto no fue el título sino fue la portada porque, no sé, el diseño de la portada te pareció simpático y después descubriste que el libro era de un autor reconocido o al revés, el autor es muy famoso y bueno. ¿Tiene Ecuador realmente una plataforma y también un público para que los autores ecuatorianos puedan despegar? Ecuador Yo pienso que el Ecuador tiene una generación de autores jóvenes muy buenos que están esperando esa oportunidad o ese espacio de poder dar ese salto cuántico por decirlo de alguna forma de poder mostrar lo que están escribiendo y sobre todo de tener el espacio en estas librerías que a veces se convierten en una especie de problema para poder acceder a estar en los mostradores en las estanterías de las librerías. ¿Son como las grandes editoriales también las que catapultan? Sí, generalmente a veces el problema comienza por ahí las grandes editoriales como que cierran un poco las puertas a los autores no consagrados a los autores no tan conocidos y dejan de lado a esta generación de autores jóvenes que están esperando esa oportunidad. Porque es probable también esperar o participar en estos concursos que luego te publican a los primeros lugares. Es curioso saber que la mayoría de autores jóvenes en este país han sido publicados por editoriales no locales sino de otros países. Muchos autores jóvenes que están comenzando con el tema de, o sea, comenzando a escribir han sido ya publicados por editoriales que no están en el país. Claro, es que es bueno un poco pensar también creo que a los artistas les pasa algo algo parecido también en el sentido que hay tanto talento en el Ecuador pero a veces no hay las condiciones como para poder mostrar en este caso no hay la industria en la música ¿qué podemos decir? Entonces hay grandes esfuerzos pero ¿qué nos falta para poder tener esa, falta apoyo estatal, falta mayor atracción de fondos culturales o de editoriales que vengan al Ecuador y puedan encontrar estos talentos? Yo creo que es un tema de política de Estado como dije hace un rato en el Ecuador falta una política clara que esté definida y que sobre todo incentive a los, incentive generalmente a la creación de, 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 de libros a la aparición de nuevos autores hay muchos problemas en el tema de comercialización hay muchos problemas en el tema de edición no tenemos concursos digamos o muchos concursos en los que la gente pueda participar y los pocos que existen tienen un poco de trabas o un poco de, digamos, de complicaciones al rato de poder imprimir el libro, comercializarlo, difundirlo, etcétera. Entonces, al Ecuador le hace falta la manera de ver tres cosas la primera tener una política clara, cultural en el tema editorial y en el tema del libro somos uno de los pocos países o fuimos uno de los pocos países en la región que no teníamos un plan de lectura un plan de nacional internacional de lectura que fue lanzado el año pasado el plan nacional José de la Cuadra y que están haciendo enormes esfuerzos por sacar adelante ese plan nacional de lectura que en alguna forma ayudará a visibilizar y a imprimir a estos autores que están con ganas y ávidos de ser visibilizados no hace falta una política de inversión y que atraiga a los grandes grupos editoriales en este país las editoriales en vez de llegar se van cada vez hay menos editoriales en Ecuador y finalmente creo yo que es un tema también de carácter económico en el sentido de que el papel es extremamente caro todos los insumos que están en el tema de producción editorial hacen que los libros no tengan un precio final asequible y evidentemente en el marco de la ley el código ingenios marcó o terminó con las ganas de digamos de poder producir a gran escala en este país en el tema editorial si hablamos ya del tema digital que prefiere la gente leer esos libros en las tablets o todavía vamos tradicionalmente al libro de papel mira esto es una pregunta que todo el mundo se viene haciendo en los últimos años en el sentido de que que va a pasar con el libro de papel el libro de papel no va a desaparecer finalmente llegará un momento en que el libro de papel y el libro digital convivan hay ciertos libros que jamás por más que tú quieras podrán ser editados en libros en libros digitales tienen que ser evidentemente libros impresos en papel por darte un ejemplo un coffee table libros de gran formato un libro de fotografía si estos pues no tienen ningún sentido de verlos en un tema digital son libros que deben ser tocados si hay otro tipo de libros que evidentemente por el tema de formato y por tema de contenido pueden vivir en las dos en las dos versiones que son el tema digital y el tema de papel la industria editorial se transformó con el tema digital como le pasó a la industria de la música pero en nuestro caso fue un boom que ha venido o sea que tuvo que llegó a un tope y hoy en día esa efervescencia ha comenzado a disminuir y evidentemente tú encuentras a los grandes grupos que están atrás del tema de contenido a grandes corporaciones de comercialización de libros volcándose otra vez a imprimir abriendo tiendas de libros etcétera bueno antes de finalizar el programa ha estado muy muy interesante me gustaría que abordemos la feria de libros ustedes van a tener una participación en esta feria que nos espera cuáles son las novedades que autores van a visitar la capital de la república bueno para la feria libre de Quito 2018 que se celebrará del 9 de noviembre al 19 en el nuevo centro de convenciones del aeropuerto de Quito la presencia del fondo estará acompañando un poco al concepto de la feria en el sentido de que tenemos a la provincia de Esmeraldas como provincia como provincia invitada y a México como voces de México tendremos un stand muy grande con más de 15 mil unidades como 25 sellos editoriales entre mexicanos y evidentemente sellos internacionales como fondo de cultura tenemos dos autores invitados que son Juan Gedobius y María García Esperón el uno es pues un autor de ciencias sociales y el otro es un autor de literatura infantil y pues la idea es apostar a este esfuerzo que evidentemente es un gran esfuerzo porque reúne a todo el gremio a todo el sector editorial y tengo entendido que habrán muchas presentaciones de autores que vienen de otras casas editoriales yo personalmente puedo hablar por el fondo pero en la feria del libro es digamos hoy por hoy el primer o el evento cultural más importante de la ciudad esperamos que sea todo un éxito y que mucha gente vaya y evidentemente también esperamos crecer en visitantes cada año sé que la feria ha crecido en número de expositores este año hay más expositores que el año pasado es una feria que tiene una connotación un poco diferente a la feria de Guayaquil es una feria gratuita tiene una habrán ediciones digamos un poco más asequibles a la gente estas ediciones que son de bolsillo que entiendo que los grupos editoriales o las editoriales y librerías que participan pues ponen sus mejores esfuerzos para poner un tema de novedades y además hay una noche de libro la noche de libro que es una fiesta en el sentido de que todos los stands dan un descuento en todos los libros y que pues incentiva a que los compradores o visitantes puedan comprar sus dos favoritos a buenos precios finalmente proyectos a mediano largo plazo del fondo bueno este rato como fondo de cultura el proyecto más importante que tenemos para el próximo año es la apertura de estas dos librerías en Guayaquil y con eso es bastante ya es bastante trabajo y evidentemente no descuidar nuestra agenda y nuestras actividades culturales que tenemos todos los meses pues lo que habíamos conversado hace un momento que son cuentacuentos presentaciones de libros talleres exhibiciones de fotografía pintura etcétera bueno Fabián muchas gracias por tu participación en este programa por apostar a la cultura por pensar en el Ecuador gracias a ti Cristina por la invitación y pues que se repita se repetirá y ustedes cordialmente invitados para asistir a la Feria Internacional del Libro aquí en la capital de la república con esto hemos llegado al fin de esta edición de Destino Libertad ya saben que sus comentarios sugerencias si tienen alguna pregunta nos quieren sugerir algún invitado pueden hacerlo las redes sociales que aparecen aquí en pantalla nos vemos en una próxima edición recordar siempre tanto el amor como la libertad se construye todos los días soy Cristina Reyes hasta la próxima las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Destino Libertad un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social cultural político entre otros con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes Destino Libertad Destino Libertad